Vale, exótico, bien... ¿Quiere decir que el exótico te llama mal? Me llama mal la atención. ¿Qué nota le das? ¿Qué nota le das? Hasta un 10, un 10. ¿Un 10? Hasta un 10. Mira, para ti, ¿cuál es un perfume atractivo y seductor para un hombre? ¿Cómo lo define? Pues la verdad que defino un perfume que sea fuerte e intenso. Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a tu canal de fragancias, perfúmate y seduce, donde las fragancias y la seducción siempre van de la mano. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un día diferente porque vamos a estar aquí en las noches de discoteca para presentarles dos perfumes competidores. El número uno ha sido el perfume que ha ganado en el video de Gillian Fitt para los perfumes mejores para stripper. Ese es el perfume número uno, Spice Bone. Y el número dos es un perfume revelación que traigo para todos ustedes. Así que si quieren saber cuál es el perfume que gana, las chicas van a hablar. Quédense hasta el final del video porque ya comenzamos. ¿Cuál es el perfume adictivo, retador que a las chicas les encanta? Prometidos de deuda, estamos aquí en la discoteca Bahamas. Vamos a seleccionar de los dos perfumes, el de Gillian, el de Spice Bone y otra revelación, cuál es el perfume adictivo, retador que a las chicas les encanta. Estamos hablando con... Kiari. ¿Qué tal Kiari? Encantado. Me gustaría que de estos perfumes eligieras cuál es el que te gusta para un hombre adictivo, un hombre que le gusta la vida, vivir, sabe lo que quiere, pero que no busca y encuentra. Fíjate. ¿Qué te parece? Este. ¡Guau! Es el que tengo puesto, ¿eh? Es el Arabian Tonka de Montale. ¿Cuál? ¿Cuál? Espectacular, ¿verdad? De hombre ganador total, ¿verdad? Perfecto. Gracias por tu opinión, ¿eh? Chicos, seguimos. Estoy hablando con... Taiz Laurino. Hola, Taiz Laurino. Gracias por participar en mi video. Mira, para ti, ¿cuál es un perfume atractivo y seductor para un hombre? ¿Cómo lo define? Pues la verdad que defino un perfume que sea fuerte e intenso. Fuerte e intenso, perfectamente. Y estos dos perfumes que tengo cumplen con ese requisito. Quiero que lo vuelas y me digas cuál de ellos es el que... Vale, este me gusta. Espérate. ¿Te gusta? Que se te vaya un poco el olor. Vale, vale, vale. ¿Ese te gusta? Sí, eso. Vale, es un perfume muy rico. Tiene una parte de tabaco, de lavanda, de vainilla. Es muy retador. Un perfume bien invasivo, digamos. Vale, vale. Espérate. ¿Qué te parece esa? No, no, no. ¿Ese? Obviamente. Este. Arabian Tonka de Montales. Perfume que yo oyo. Yo creo que esta chica va a seleccionar el perfume de Kilian. Pero bueno. ¿Cuál es tu nombre? Nayara. Hola, Nayara. ¿Qué tal? Encantado. Me gustaría que de estos dos perfumes que tengo aquí para ti, eligieras el perfume ideal para un hombre retador. Un hombre que va por la vida caminando con seguridad, con autoridad. Y sobre todo eso es lo que quieren mis suscriptores y los nuevos suscriptores. Porque tienen que suscribirse al canal porque tenemos cosas nuevas para perfumar y seducer. ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? ¿Qué te parece? Son perfumes dulces, perfumes... ¡Wow! El Spice Bone, lo dije, ¿eh? El Spice Bone. Este es un perfume retador, un perfume, se llama Spice Bone Stream, de Victor & Roll. Es un perfume que tiene una base de tabaco fino de pipa, tiene vainilla, tiene lavanda, y es un perfume, sobre todo, que tiene una proyección, la proyección, si no lo sabes, es lo que es la estela del perfume, en tu área, de dos metros, es increíble, se puede asistir a dos metros, tiene un perfume muy retador y seductor para las mujeres. Gracias por tu opinión, ¿eh? Bueno, chicos, aquí tenemos otra chica, otra de las que va a elegir el perfume ideal para hombre seductor, y tu nombre es... Raquel. Hola, Raquel, encantado. Mi nombre es Arturo Díaz, y tú vas a elegir el perfume que todo hombre quiere tener para seducirte a ti. ¿Verdad? Chicos, estén atentos, ¿eh? Claro. Este perfume, quiero que me digas, ¿qué te parece? Es un perfume bien retador, tiene una parte abatonca muy interesante, tiene rosa de damasco, tiene hud, tiene toques amaderados, y sobre todo tiene una parte oscura que hace que sea un perfume aditivo y bien retador. ¿Cuál es el 10 al 10? ¿Del 1 al 10 cuánto le da? 7. ¿Un 7? 7. Vale, ok. ¿Y este otro? ¿Cuál es el 4? Ese genera mucho confort y seguridad. De hecho, él es... Ese le dio un 10, ¿eh? Vale. Un 10. ¿Un 10 le das a ese? Wow, Spice Bone Extreme, un 10, perfume relador, el perfume de Gillian, ahí está. Gracias por tu opinión, ¿eh? De verdad que sí. Dicen que de brillo estamos en la discoteca y sobre todo tenemos que tener un perfume que nos haga sentir diferentes, ¿verdad? Y sobre todo yo sé que a ti te gustan los chicos que huelan bien, obviamente, ¿no? Vale, pues yo te voy a mostrar ahora dos perfumes. Uno que es bien, bien seductor y el otro que es bien oscuro. Entre la oscuridad y la seducción, ¿cuál tú prefieres? La seducción. ¿Seducción? Obviamente, empieza por este. A ver qué te parece. Ese es un perfume que realmente se lleva todas las miradas de todos los chicos que lo llevan. Es un perfume además unisex de la casa Montale, Arabian Tonka, y tiene una parte seductora, enviagadora, que vuelve loca a cualquier chica. Sobre todo la estela que deja es bien, bien potente. ¿Cuánto le da? Un 7. Un 7, vale. Perfecto, bueno. Está un poco a la baja, está un poco a la baja. Seguimos con el otro. Este es el Spike Bone Stream. Una fragancia extrema, con potencia, con pegada y sobre todo muy seductora. ¿Cuánto le da? Un 9. Un 9, wow. Yo creo que el Spike Bone me voy abajo con el Abadonka, ¿eh? Yo creo que las cebras hoy están saliendo para la discoteca. Estamos hablando con... Ana. Hola Ana, encantado. Te voy a hacer una pregunta sencillita. Dos perfumes que, en mi opinión, se llevan todos los cumplidos de las mujeres. Dos perfumes regladores, perfumes que realmente embriagan a las mujeres. Y quiero que tú te quedes embriagada con uno de estos dos. Venga. Empieza por ahí. ¿Qué te parece ese? Sensual. Sensual, wow, wow. Tiene una parte oscura bien interesante. Ha sido seleccionada por las demás chicas como un perfume totalmente adictivo. Pues sí, 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 adictivo. ¿Qué nota le da? Vamos a darle un 8 y medio. ¿8 y medio? Oh, ese medio, ese medio, ese medio. Eres bien dura, ¿eh? Eres bien dura. Pues. Vale, seguimos con el otro. Este es un perfume, digamos, que tiene una parte importante de Abadonka. Es un perfume bien agradable. Tiene una parte muy misteriosa y además es un perfume que tiene una parte femenina de rosa de damasco increíble. Y este es como exótico. Vale. Exótico. Bien. ¿Quiere decir que lo exótico te llama más? Me llama más la atención. ¿Qué nota le das? ¿Qué nota le das? Háte un 10, un 10. Háte un 10. Perfecto. Wow, arabian tonka, ¿eh? Un 10. Dicen que si utilizamos un perfume cuando tenemos un off-it perfecto, la noche será perfecta, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. Hola, Elizabeth, encantado. Hoy te voy a hacer una pequeña pregunta que quiero que me digas. De estos dos perfumes, ¿cuál es el perfume que tú crees que es un perfume adictivo, retador para un hombre interesante, un hombre con autoridad y con glamour? ¿Verdad? Vale. Vamos para este primero. ¿Te gusta? ¿Te gusta este? Vale. No, pero... Es un perfume... Ahí estás haciendo un poquito suave por el tema de que está en la tirilla, pero es un perfume bien fuerte, extremo, se llama Spice Brown de Victor & Roll. Tiene una parte de vainilla muy interesante que le da un toque adictivo y sensual y a las mujeres les encanta. Con ese perfume he sido muchísimo cumplido, ¿eh? Y este de aquí... Porque me resulta muy parecido. Muy parecido, ¿verdad? Vale. Comparten una parte de abatonca, ambos. Lo que pasa que este tiene una parte ambarada con un toque de azúcar quemada, muy sensual, y una parte también cítrica. Tiene muy buena pegada, es un perfume encantador. ¿Cuál de los dos? A ver si está parecido, pero... Vale. Con ese, ¿verdad? Arabian Tonka, de Montale. Seguimos. Estoy hablando con... Yumara. Hola, Yumara, ¿qué tal? Encantado. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Arturo Díaz y estamos aquí porque quiero que me digas, de estos dos perfumes, ¿cuál es el perfume ideal para tu hombre? Para ese chico que tú digas, wow, este perfume lo tiene y va a ser mío. Ay, ¿qué te parece? ¿Cómo lo...? ¿Te gusta? ¿Cuánto le da? ¿Qué nota le da? ¿De el 1 al 10? Un 8. Un 8. Un 8. Vale. ¿Y este otro? El otro, ¿verdad? Sí. ¿También? ¿Tú te fijas por tu amiga? No, no. Huele a este... Pero ustedes no nacieron juntas, ¿verdad? Son primas. Ah, son primas. Ah, mira qué bien. Oye, mira para que tú veas. Yo creo que las mentes las tienes unidas, ¿eh? Mira, antes que nada, te voy a hacer una preguntita rápido. ¿Has ido al restaurante selvático? Sí. ¿Te gusta? Sí, sí. Se nota que te gusta lo huyete, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Laura. Hola, Laura. Encantado. Estamos aquí en mi canal Perfumate y Sedulce porque quiero que me digas y quiero que me veas tu opinión sobre dos perfumes que han sido nombrados en el año 2022 como los perfumes más interesantes para hombres, para hombres sensual, hombre que sabe lo que quiere y sobre todo un hombre que proyecta autoridad y carácter, ¿vale? Vale, este perfume, quiero que lo huelas y me des tu opinión. Muy rico. Vale, ¿qué nota le da? Un 7. Un 7. Guau, guau, guau. Vale, este es rico. Es un perfume, salió como el preferido de él, de Cámara Killian, que es el stripper y de verdad que ha sido seleccionado como el perfume ideal para ocasiones especiales, de chico, en el año 2022, muy muy hypeado. Vale, y este de aquí, este es muy, muy retador, oscuro, tiene una parte de abatónca, tiene una parte de ouch, rosa de damasco y una salida cítrica bien pulsante. Al inicio, quiero que me des tu opinión, ¿qué tal? Me gusta más este. ¿Te gusta más este? Sí. Guau, alabian tonka, te lo dije papi, que el caballo se iba a montar, te lo dije, alabian tonka, chicos, seguimos. Gracias por tu opinión. De nada, gracias. Algunas chicas entran en calor en la discoteca y otras como esta se pasaron. ¿Cuál es tu nombre? Zoe. Hola Zoe, ¿qué tal? Encantado. Mira, te voy a hacer una pregunta sencillita, quiero que me digas de estos dos perfumes que tengo aquí, cuál es el perfume que para ti es un perfume totalmente adictivo, retador y que se lleva, digamos, tu inspiración para decidirte por el hombre que te gusta, ¿vale? Quiero que huelas este. Este. Guau, el Spice Bone, solo dos segundos, nada más, Spice Bone. Me gustaría que se suscribieran al canal, le dieran like y comentaran qué opinan sobre estos super dos perfumes. Estamos hablando de Spice Bone Extreme y de Arabian Tonka de Montana. Spice Bone Extreme y de Arabian Tonka de Montana.